Será esclavo de la oscuridad Coturonda, uno, a luchar Me voy a dejar los pisados Explosión Galáctica Explosión Galáctica Explosión Galáctica Impresionante Impresionante ¿Qué sucedió? Alas, tremendo Impresionante Arde Explosión Galáctica Explosión Galáctica Explosión Galáctica Alas, el FEMU Explosión Galáctica Explosión Galáctica ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Ronda! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Explosión Galáctica! ¡Alas del Feu! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Alas del Feu! ¡Ronda! ¡Dos! ¡Impresionante! ¡Ronda! ¡Dos! ¡Impresionante! ¡Dos! ¡Impresionante! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Alas! ¡Escplosión Galáctica! Ronda final ¡A luchar! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¿Eso es todo? ¡Impresionante! ¡Explosión Galáctica! ¡Muy bien, sucede! ¡Impresionante! ¡Explosión Galáctica! ¡Eso es todo! ¡Explosión Galáctica! ¡Eso es todo! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! ¡Ganador! Mi lealtad a ti. Estoy agradecido.